Los invito a un espacio de nuestra Universidad del Rosario, diálogos con el rector Alejandro Cheyne. Nuestro compromiso es conversar con personajes que aportan siempre al bien común. Recogeremos sus testimonios, liderazgo, experiencias y enseñanzas. Abrimos este encuentro para enriquecernos juntos con sus historias. Muy bienvenidos. Nuestro invitado de hoy es el ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz Gómez, un hombre al que le ha tocado enfrentar una pandemia. Salió de la academia, es médico experto en cáncer y muy especialmente un hombre entregado a nuestro país. Señor ministro, muy bienvenido a este encuentro rosarista. Un gran saludo para usted, apreciado Alejandro. Un saludo muy especial para usted, para todos los funcionarios directivos de la Universidad del Rosario, para los estudiantes. Un gran abrazo y un agradecimiento personal hacia usted y toda su gestión en el apoyo a todo lo que ha significado todo este abordaje del COVID-19 y ahora nuestro plan de vacunación. Ministro, la primera pregunta que yo quiero realizar en este encuentro rosarista. ¿Es como epidemiólogo realmente? ¿Se imaginó en algún momento usted enfrentar una pandemia de esta magnitud? Creo que es una lección de liderazgo muy importante para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues, Rector, cuando yo pasé por allá, hice mi maestría en la Universidad de Harvard en el año 89. Nos enseñaron el tema de las pandemias como un asunto del pasado. Algo de la edad media, la pandemia de la peste, la peste bubónica, todo eso. Y la verdad, yo nunca me imaginé. Yo creo que ninguno de mis compañeros imaginamos. Sin embargo, hace unos años que tuve la oportunidad de ser viceministro de Salud, ya empezamos a tener algunos indicativos. Pues, llegó el Zika, llegó el chikungunya, tuvimos un H1N1, algo pasaba. Pero una epidemia y una enfermedad respiratoria tan severa como ha sido el COVID-19, la verdad no. Nos tocó, es el destino. Aquí a todos nos tocó, a nuestra generación, a todo el mundo nos tocó, es intentar esto realmente. Ministro, muy especialmente nos acompañan los jóvenes rosaristas y los jóvenes de todo Colombia. ¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes de todo, quienes han tenido que vivir además momentos muy difíciles para ellos en esta coyuntura tan compleja? ¿Cuál sería el mensaje para los jóvenes bajo la perspectiva de liderazgo, ministro? Pues, realmente, parte tan importante es esa asistencia a la universidad. Estar, hacer comunidad no es solamente el currículo que uno tiene, con lo que uno aprende, sino todo lo que interactúa y como consolida sus relaciones, sus amistades. Yo siento que ha sido, debe haber sido durísimo para los jóvenes de Colombia no poder tener durante tantos meses, casi dos años, esa interacción y esa posibilidad de crecer en conjunto. Y es el reto que tenemos. Mi mensaje para los jóvenes es, hemos pasado este momento, el futuro de este año, dos mil veintidós, no puede ser igual a lo anterior y lo que tenemos que generar es la posibilidad de empezar a restaurar nuestra normalidad. En la educación superior, esto es fundamental. ¿Cómo logramos? Siempre manteniendo una percepción del riesgo, siempre previniendo, porque esto, el COVID no se va a terminar en poco tiempo. Va a ser una realidad con la que estamos lidiando durante mucho tiempo, pero cómo restaurar nuestras relaciones sociales, humanas, cómo interactuar y cómo volver a hacer la universidad, ese ágora, ese campo donde todos aprendemos y todos compartimos. Eso es fundamental. Por eso la insistencia del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud de la presencialidad. Ministro, nuestra universidad, desde el primer día de la pandemia, como es tradición en la Universidad del Rosario, tomó la decisión de servir al país y enfrentar este desafío del COVID-19. Usted lo recordará, más de 110 mil pruebas PCR, muy especialmente para las regiones que lo necesitaban en su momento. Diferentes proyectos de investigación, un proyecto muy importante de reactivación integral de toda nuestra economía y de la sociedad en Colombia, entre muchos otros. Pero, ¿cuál sería su mensaje y su solicitud concreta? Y es, ¿en qué más considera usted que podemos ayudar al país y a toda la sociedad? Insisto, para seguir enfrentando este desafío del COVID-19. Alejandro, yo creo que la Universidad del Rosario ha sido tan importante en temas de ese aporte, por ejemplo, procesos de diagnóstico. Yo creo que la Universidad del Rosario y muchas universidades realmente han logrado consolidar esa capacidad en la cual pasamos de un centro de referencia, un único centro de referencia de laboratorio para puras de PCR a cerca de 200. No tengo el porcentaje exacto, pero estoy seguro que la mayoría de estos están afiliados de alguna manera a una universidad. Y la Universidad de Rosario ha sido muy importante. En temas de investigación también. Todas estas investigaciones sobre efectos, digamos, de COVID en suero, lo que ha adelantado científicos tan importantes como el doctor Anaya, como otros científicos ligados a la Universidad de Rosario, ha sido fundamental, así como el trabajo de sus epidemiólogos. Pero yo creo que en este momento la contribución más importante de la universidad realmente es, y la Universidad de Rosario es un ejemplo al país sobre el regreso a la presencialidad, sobre un regreso ordenado, estructurado, no exento de riesgos, porque mentiríamos si era que no está exento de riesgos. Vamos a tener contagios, la Omicron es una cepa realmente muy compleja, que es tremendamente contagiosa, pero yo creo que esos protocolos, esas metodologías y esa persistencia en mantener la educación superior presencial puede ser la mayor contribución del Rosario y del sistema universitario del país. En eso creo que retornar a la normalidad, como todo en la vida, debe empezar por la universidad, por el colegio, la escuela y la universidad. Y ese ejemplo puede ser muy importante y muy relevante para todos los colombianos. Así será, ministro. Nosotros en clase, aquí le hago una confesión pedagógica, siempre que tratamos el tema de liderazgo y las experiencias de liderazgo en el mundo y en Colombia, siempre nos formulamos la siguiente pregunta para los líderes y es, ¿cuáles son realmente o cuáles han sido los momentos de mayor angustia, de mayor satisfacción y de mayor aprendizaje en todo este ejercicio de liderazgo para usted, ministro? Yo creo que nosotros hemos tenido que aprender a enfrentar, además desde un sistema de salud que tenía una crisis relativa de legitimidad y eso hay que reconocerlo. El sistema de salud colombiano, que yo creo que estoy convencido, es un muy buen sistema, arrancó con una falta de credibilidad de mucha gente y la verdad yo siento que hemos podido responder a la gente. Si uno mira Colombia hoy en día, Colombia, hemos podido crecer nuestra capacidad instalada, hemos podido hospitalizar gente, hemos podido atender, nosotros no hemos tenido las crisis de otros países donde la gente se moría prácticamente sin lograr la atención. Entonces, digamos que para mí el aprendizaje más importante es cómo es posible hacer que un Estado que siempre se piensa que es paquidérbico, que es lento, por definición, se ha podido organizar para responder. Y cómo en eso nos hemos podido integrar con el sector privado, con todas las instituciones y cómo hemos podido consolidar un propósito nacional en temas de enfrentarnos conjuntamente a una amenaza tan compleja. Y en unas condiciones muy precarias como arrancamos, porque la verdad, Rector, Colombia desafortunadamente no producía prácticamente, o no produce vacunas, muy pocos medicamentos, tecnología con muchas limitaciones. De manera que yo creo que aquí hay temas de lo que nos ha tocado enfrentar al corto plazo, pero lo más importante probablemente son los aprendizajes hacia el futuro. Ministro, una pregunta un poco más personal, además aquí abusando de su confianza y generosidad. Yo aquí le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo un líder como usted, ministro, logra durante todo este desafío del COVID-19 un equilibrio entre la vida personal, familiar, profesional, incluso es bien conocido, por supuesto, esa motivación tan importante como lo es su hija Luciana? Pero ese equilibrio no es fácil porque usted ha recorrido el país. Sabemos que usted, o conocemos que realmente usted no descansa, ministro. ¿Cómo hace una persona en el ejercicio de este liderazgo para lograr ese equilibrio? ¿Sabes, Alejandro, que yo creo que cuando uno tiene un reto tan grande como el que nos ha tocado a nosotros y el que me ha tocado a mí, necesariamente tiene como que el cuerpo, el ser de uno, tiene que tomar en algún momento una decisión de desarrollar alguna capacidad para enfrentar. Yo creo que el 8 de agosto, cuando me vaya de acá, se me van a venir todas las enfermedades, todos los dolores que no he sufrido, todas las cosas se vienen encima. Yo creo que hemos funcionado y he funcionado con una adrenalina muy fuerte. Eso es lo primero. Yo creo que, y además hay algo que en mi vida personal quiero confesarle. Yo hoy siento, tengo una sensación como si toda la vida hubiera estado consolidando mi carrera para llegar a esto. Y la verdad, a pesar de lo duro que es, Alejandro, yo siento que esta es una oportunidad que me dio la vida. Que es una oportunidad irrepetible y muy especial. Y yo creo que he sido muy afortunado de que el destino me hubiera seleccionado para estar en este momento, en este lugar. Eso es una cosa que solo es fortuita, pero que indudablemente le representa a uno como una retroalimentación frente al riesgo, frente al riesgo, frente al dolor, frente a todo lo que eso significa. Entonces, primer tema es. Segundo, yo creo que la posibilidad de tener una familia y una estabilidad con mi hija ha sido fundamental. Y eso como que le da un respaldo del back de lo que está detrás. Y tercero tema, quizá el tema más relevante, es que también he sido muy afortunado de haberme rodeado, podido rodear de lo que ya yo llamaría un Dream Team. Si uno mira la estructura hoy del Ministerio de Salud, realmente es una estructura con gente absolutamente idónea. Y la verdad, fui muy afortunado que a quienes llamé, vinieron. Gente muy buena que ha destinado todo su esfuerzo y ha entendido que este es un momento muy especial de nuestro país. Entonces, en cada una de las direcciones, en la gente que está en el círculo inmediato mío, siento una gran tranquilidad porque me siento muy bien rodeado. Y eso es muy importante. Ministro, ¿un hobby, algo que realmente le permita a usted bajar ese estrés tan complejo que vive día a día? Lo único que puedo permitirme, que ya he tenido toda la vida, Alejandro, es los domingos en la mañana cuando puedo estar en mi casa, porque usualmente el presidente llama el domingo por la tarde. Ese domingo en la mañana, estar un poquito ahí, abrazar a Luciana, hablar con mi mujer y escuchar un poco de jazz. Me fascina el jazz, esa mañanita así, tranquila, escuchando y a veces cocinando, porque a veces hago el almuerzo, trato de hacerlo la vez que pueda. Eso es suficiente para un poco recargar energía y tener la posibilidad. Pero esos son como esos momentos pequeños, pero tan importantes y significativos. Bueno, ministro, pues nuevamente le quiero agradecer este espacio. Grandes lecciones de liderazgo para todos los jóvenes que nos están acompañando el día de hoy. Por supuesto, nuestros mejores deseos, entendiendo que este desafío sin duda será un desafío de largo plazo. Y seguramente su liderazgo se verá reflejado, no solamente en esta generación, sino en las generaciones que vienen para construir ese país que todos soñamos. Así que, ministro, nuevamente y un abrazo muy especial vía Zoom, como nos tocó el día de hoy, precisamente fruto de todos estos desafíos del COVID-19, ministro. ¡Gracias!